Me llamo Sherlock Holmes y mi trabajo consiste en saber lo que otros no saben. Las aventuras de Sherlock Holmes, capítulo 7. El rubí azul. El rubí azul es un relato de Arthur Conan Doyle publicado en The Stand Magazine en enero de 1892, podríamos decir, con lenguaje actual, que es el especial de Navidad que Conan Doyle nos regaló de su personaje más emblemático, Sherlock Holmes. El rubí azul arranca con un Dr. Watson acercándose a Baker Street en fechas próximas a la Navidad para desearle felices fiestas a su buen amigo Sherlock Holmes. Se encuentra Holmes observando de manera tristeñosa un sombrero viejo y harapiento que tiene allí encima de una silla. Watson le pregunta si ese sombrero tiene que ver con un caso y si ese caso implica algún crimen atroz o algún hecho del tipo grave. Watson siempre pensando lo peor. Y Holmes le dice que no. Bueno, que la noche anterior un conserje, lo llaman conserje en el relato, aunque yo diría más bien que es una especie de sereno o de guardia de seguridad, un conserje, mantendremos la amenclatura oficial, se acerca a Baker Street con un sombrero viejo y un ganso. Y se los trae a Holmes porque sabe que a Holmes le gustan estos misterios y estas cosas extrañas. Parece que este tipo, este conserje, este guardia, patrullaba la calle de noche y vio como un borrachín que llevaba el sombrero y el ganso, era asaltado por unos maleantes o otros borrachines y en esa riña, en esa trifulca de calle, cuando el tipo se acercaba a esa especie de guardia, todos salían huyendo. Todos. Y el hombre se encontraba allí con un sombrero viejo y un ganso. Y te dice, ¿qué haces si te encuentras un sombrero viejo y un ganso? Pues vas a ver a serlo a Holmes, ¿no? Bueno, entonces Holmes le invita a Watson a que, utilizando sus métodos, deduzca cosas sobre el propietario de ese sombrero. Nuestro amigo Watson coge la lupa y lo observa y saca las mismas conclusiones que sacaríamos quizá nosotros, ¿no? Que es un sombrero viejo y que en el interior, en el forro, están las iniciales del que debe ser el propietario. Y punto. Y entonces Holmes coge el sombrero y empieza a dar una serie de datos y observaciones sobre el propietario, algunas de las cuales son sorprendentes, como que su mujer ha dejado de quererle o que en su casa no hay luz de gas. Uno se pregunta, ¿cómo puñetas vas a saber esto, amigo? Y como suele ocurrir en los relatos de Conan Doyle dedicados a Sherlock Holmes, Holmes cuenta luego cómo ha hecho las deducciones y a todos, Watson el primero y a los lectores después, nos parece de una gran obviedad. Pero en su momento, cuando ella hace las declaraciones, nos parece sorprendente. En ese momento, mientras Watson está aplaudiendo las deducciones de su amigo, aparece de nuevo el conserje y trae un rubí azul que encontraron él y su mujer en el gancho cuando lo estaban preparando para cocinarse y zampárselo. Entonces, entra un flashback, digamos, en que se nos cuenta que el rubí azul es una piedra preciosa encontrada tiempo atrás en un río en China, que tiene todas las características de un rubí, por eso se llama el rubí, y que es azul, y por eso se llama el rubí azul. Holmes hace una sentencia diciendo que las piedras preciosas son núcleo y foco de los más horribles crímenes. Y hace una retahilia de crímenes y asesinatos y ataques con vitriolo que han sufrido ya los propiedarios de ese rubí que apenas tiene 20 años. Una lista larga de crímenes que se han producido alrededor de esa piedra preciosa. Como he dicho, este es un relato que empieza por el final, ¿no? Porque uno se pregunta cómo Puñetas ha ido a parar esta piedra preciosa, que es propiedad de no sé qué condesa, que vive en no sé qué hotel, eso se nos cuenta, a un ganso. Aquí es la gran diferencia con la adaptación televisiva, en que los guionistas toman algunas licencias y montan la historia de manera cronológica. En el episodio de televisión, la historia arranca con el robo del rubí en la habitación del hotel donde vive la condesa esta, que viene de hacer compras, con una hilera de porteadores que traen todas las compras que ha hecho de Navidad. Y allí, antes de entrar en su cámara, en su suite, digamos, se nos cuenta, vemos, que la criada y un tipo, que es como un criado o alguien de seguridad del hotel, están liados. Esto no es algo que en el relato no se precisa, ¿no? También vemos en el capítulo, en la adaptación televisiva, al que luego es el principal sospechoso, que es un tipo que se presenta como un fontanero o una especie de electricista o no sé qué, que está haciendo como unas reparaciones en la suite. Y como estaba allí y tiene antecedentes, es el principal acusado. En el capítulo es detenido, en plena calle, cuando está delante de un escaparate mirando con su mujer los regalos que le van a hacer a sus hijos. Parece que este tipo ha estado ahorrando durante todo el año para que sus hijos tengan una muñeca y un cochecito o no sé qué. Y entonces está allí con las ilusiones de la Navidad, como si esto fuera un cuento de Dickens. Y está allí con su nación. Y entonces aparece la policía y lo detienen. Entonces lo llevan a la cárcel y intentan que el hombre confiese que ha hecho con la joya. Y el tipo dice que no, que no, que no ha hecho nada, que es inocente y que ya estaba así cuando él llegó. Y entonces Holmes tiene que reconstruir el caso a la inversa. Todo esto, lo del robo, es algo que Watson presenta a través de los periódicos que están tirados por la sala de Baker Street. Se supone que el robo ha ocurrido unas semanas antes y que hasta entonces el principal acusado no ha confesado dónde está la joya. Y ha declarado una y otra vez su inocencia en ese caso. Y esa piedra preciosa, desaparecida, robada, de la suite, de la condesa, de no sé qué carajo es el nombre de la condesa, aparece dentro de un ganso. Entonces Holmes tiene que reconstruir el caso a la inversa y encontrar el propietario del ganso. Encontrar al tipo que le vendió el ganso, encontrar al tipo que le vendió el ganso, encontrar a la señora que cuidaba los gansos y encontrar cómo fue a parar la joya al interior de un ganso. El capítulo del exclusivo, como he dicho, se toma algunas licencias que no afectan al desarrollo central de la historia y que aportan un punto de humor y simpatía con respecto a la relación entre Holmes y Watson. En un momento en que están hablando con el tratante de ganado, tratante de ganso, se habría que decir, Holmes quiere que le pase información sobre quién le ha facilitado estos gansos. Y el tipo que está harta las narices que vengan a preguntarle sobre los gansos, cuál es una pista, se niega a dársela. Porque es un tío muy orgulloso, eh, vete tú al carajo, tú te preguntas sobre los gansos. Y entonces Holmes deduce que la mejor manera de conseguir eso es involucrarlo en lo que parece ser una apuesta. Entonces dice que ha hecho una apuesta con su amigo Watson sobre que ese ganso es de criado en el campo. Y el otro, que ve ahí que hay dinero fácil porque ese tío es un pardillo y no tiene ni idea de gansos, le acaba contando más información a Holmes de la que debería, ¿no? En todo caso, es la información que antes no ha querido dársela, por las buenas. Pero Holmes utiliza su ingenio para que el otro le cuente cosas, sin que se dé cuenta que le está contando cosas. Otro detalle que se toma la licencia en los guionistas es hacer terminar la historia en Navidad, ¿vale? La historia termina con el caso resuelto, no les voy a contar qué, vayan a leer, pero con un Holmes y un Watson que van a tener una comida navideña. En ese momento se levantan y, de alguna manera que nunca llega a explicarse, consiguen que el tipo ese que está en la cárcel sea liberado. Nunca se cuenta exactamente cómo hace Holmes para traer el rubí azul a la policía y decirle, el tío que está acusado es inocente. No les voy a decir cómo, pero aquí les traigo la piedra preciosa. Eso es algo que no se cuenta, pero que contribuye a la idea de que Holmes tenía muchos buenos contactos con la policía, aunque, como dice aquí y en el relato original, la policía no me paga para arreglar sus errores. Zasca en toda la policía. El episodio televisivo termina con este acusado saliendo de la cárcel y reencontrándose con su esposa y sus hijos en un escenario nevado de un Londres sucio y navideño que no puede ser más dickensiano. Solo nos notaría un niño huérfano sin zapatos, pidiendo limosna en una esquina. Aquí de repente luego aparece un tío rico y le pone un montón de dinero encima. Pero esto ya sería Dickens y no Conan Doyle.